Diamond System se puso a la 10 y tiene ofertas de nivel mundial. Diamond System, los líderes en informática en Argentina, tenés el link en la descripción de este video. Hermanitos, después de haber sacado ese segundo delantero Totti inolvidable la noche de ayer, tenemos The Last Dance. 187 sobres, pero tranquilos que ya saben cómo son las mejoras premium. Tenemos como 150 más sobres dando vueltas por ahí y por allá. Todo esto se va a reciclar en SVC de ligas, en más mejoras premium, en SVC de ligas, en SVC de ligas, en más mejoras premium. Y va a empezar una vuelta, una tómbola que no va a parar. Son las 8 de la noche cuando empiece este pack opening, probablemente lo termine en la madrugada o en la mañana. Empieza el último baile. Yo estoy conforme con todo lo que me salió, pero mirá todos los sobres que hay. ¿Y si cae uno más? ¿Y si viene un tercero? ¿Y si viene un cuarto? ¿Y si es como la noche de los Totti de FIFA 22 donde me salieron cuatro la última noche? ¿Quién sabe? Ojalá que hoy haya más que armarnos. Último sobre de triple más 85, me queda solamente una doble mejora más 85 para craftear. Sobre de defensas que nunca ha dado colores. Pero hoy va a seguir sin darlos. Amarillo, mirá. Te dije, bro. Caminá por lo menos. ¡Jubel Dish! Está mal arma, ¿no? Tres caminantes. Tres caminantes. Muy bien, papá. Muy bien. 81. No hay colores a la una, no hay colores a las dos. ¿Hay caminante? Hay caminante. Celebran los niños. Sonríen. ¡Uh! Hay dos caminantes. Y pocos repetidos. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Pero muy bien. Finalizamos a la cuenta de uno, dos y tres. El señor Sergio Ramos, hermanos. Material titular para el equipo. Bienvenido, Sergio Rambo. Un tipo que tuvo... El tipo que más totis tuvo. Sin contar a Messi y al Cristiano. Datos by Clausinio, hermanos. Llegó Sergio y se va para el equipo titular. Doble 85. Último de estos sobres crafteados. Una platilla de 85 para... Nunca mirá a entrar, menos. ¡Ah! Nicola Varela. No, Nicolo. Miupite Varela. Bueno, doble 86. Por lo menos me dieron algo, hermano. Qué sé yo. ¡Es lo que hay! Yo solo quería completar ese veces. ¡Es lo que hay, bro! Para un temático de iconos de Inglaterra y Europa. No sé, hermano. Algún día lo voy a usar. No sé cuándo, pero algún día. Bienvenido, hermano. Gracias por el sobre. Hermanitos, denle la bienvenida al capitán. Que se va a ir en el próximo SBC de Mané. Mi compa Zulov. Bienvenido, señor. Se va a ir muy, muy rápido. Pronto, en minutos. Finalmente terminamos a Sadio. ¡Mane! Hoy es día de terminar SBC. No me sale un toti ni metiendo un juicio. Pero por lo menos mirá a quién se vino. Bro, no sé qué equipo voy a tener, pero... Me voy a volver loco. Eso estoy seguro. ¡Dios mío! Vale. Vale la pena. ¡Eh! Yo jugué con el player hace poco. ¡Muchap, Dios mío! ¡Kongo! Me salió Kongo, bro. ¡Oh! ¡Untragué! ¡Untragué! ¡Kongo! ¡Kongo! ¡Ja, ja, ja! ¡Transferí! ¡Sí! Pegado al otro Kongo. ¡El buitre! ¡400K! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! La noche me demandó una sorpresa más! ¡Se abrió la canilla el buitre, hermano! No sé si es el medio, no sé si es el medio o el plane, creo que es el medio. ¡Sí! ¡Atrás de un libertador de plata! Voy ocho horas abriendo sobres, hermano. No soy capaz de explicarles. Si ustedes ven esto, clipeo en YouTube. Hace ocho horas, ¿verdad? Estoy abriendo sobres. Son las cuatro de la mañana, hermano. Estamos despidiendo. ¡Sí, hermano! ¡Sí, papurri! Atrás de un libertador anticlimático. No me cerraron la canilla, hermano. Yo voy a seguir, ¿eh? Sigo con sorpresas dando vueltas. Algo más tiene que caer, hermano. No lo puedo creer. Un ícono. ¡Qué carajo! Un ícono transferible. El sobre de la libertadora. No, es el sobre de Mané. En el sobre de Mané. No, no, no. Esto es un escándalo, hermano. Esto es un completo escándalo. Me vuelvo loco. Estamos en la consola para una canción especial. Butragenio. Paqueado en SBC de Ligas. Auspicia. La peor decisión probablemente que he tomado en todo el año. Fifero. Vamos a abrir el sobre de 500k con monedas. Y que sea lo que tenga que hacer, hermanos. Se viene sobre de 500k. Si sale Toti en portada, me vuelvo loco. Si no sale Toti es porque no hay adentro del sobre. Si es el héroe en portada, es porque sale una carta que no es del equipo de ley. Ahora sí. Sobre de 500k. 90% de IF. 5,8 de Toti. 4,0 de ícono del Toti. Que eso sale en atrás. 32% de mención honorífica. Hermanos. La suerte está echada. Compramos el sobre. Gracias Butragenio por auspiciar este momento. Sobre de medio millón y dejo el joystick, hermanos. Medio millón de monedas acabo de gastar. Toti, Toti, francés. Defeiteo. ¡Jajajaja! Sí. ¡Sí! ¡Chica Little! ¡Elivenen a Roxo de la jaula! ¡River y Luz! Lucas, no mames, déjate de pendejadas, güey. Déjate de... ¡Sobre bikinita acá con monedas Totti, Fra! ¡Teo Hernández, sí, hermanos, sí, 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 sí! Quiero ver lo que está dentro del sobre, insultenme si quieren. No puedo creer, boludo. Dios, qué asquerosidad. Es indignante esto, la verdad es indignante. Déjenme disfrutar de momento, ahora vengo. ¿Qué hay atrás? No tiene que haber nada atrás igual, pero ¿qué hay atrás? ¡Jorgic! Puede haber un icono Totti atrás, ahora vemos. Teo Hernández, hermanos, un millón y medio de monedas. Me hacía falta un lateral izquierdo, dije, ¿eh? Me hacía falta un lateral izquierdo. La decisión más estúpida paga con resultados, hermanos. Increíble, completamente increíble. Es literalmente el mejor pack opening noche directo de la vida, hermanos. Increíble, increíble. La decisión estúpida más inteligente de la historia, no. Tengo un upite, hermanos, que no entra en el tamaño de la pantalla. Noche histórica, hermanos. Y esto sí, nos siguen quedando 80 mejoras. ¡Bienvenido, Teo Hernández! Para la historia, hermanos. Para la historia. Pagamos 66K por un Lewandowski para apurar las plantillas, hermanos. Se van muchos culicagados, amigos de la casa. Llega otro SBC, Pablito Pogo, hermanos. Hoy, noche de éxitos. Noche de traer SBCs y sacar cochiladas, hermanos. Dale que esto sigue. ¡Ah, ah, ah! ¡Lo vi, Davis! ¡Honorífico el grindeo! ¡No nos pude el tabear, hermanos, Davis! ¡No para, hermanos! La última noche de Toti es mágica. La última noche de Toti es mágica. Es insuperable. Siempre nos trae alegrías, hermanos. Trescientas acá, Alfonso. Increíble, hermanos. Cuando creíamos que nada más podía salir una inyección anímica para seguir abriendo hasta que quede cero. Sobre ese, hermanos. Seguimos reciclando. El grindeo nos dio todo. Todo, hermanos. Todo. Increíble. Completamente increíble, hermano. De no creer. De locos. No, no, no. De locos. No tiene sentido, hermano. ¡Ah! ¡Cancelo! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No paro, boludo! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar, hermanos! ¡Me van a cancelar! ¡Hablando de showado! ¡Me van a cancelar! ¡Mis últimas noches de Toti son mágicas! ¡Son mágicas, hermanos! ¡Es navidad! ¡Aunque sea febrero! ¡Hoy es navidad! ¡Aunque sea febrero! ¡Oh, oh, oh, oh! No sé qué decir, hermano. Sí, abrí 2.500 sobres, pero en mis últimas noches de Toti, que no me creen, miren, pongan Camino Catar, FIFA 22, y miren cómo me salieron cuatro Toti la última noche del año pasado, hermano. ¡Hay algo! ¡Es mi navidad! ¡Es mi Santa Claus! ¡Está bajando por la chimenea! ¡Es el momento! ¡Hay cánticos, villancicos! ¡Es una maravilla! ¡Es cancelo de vuelta! ¡Es una carta de 400 acá otra vez, hermano! ¡Es un escándalo! ¡Voy a tener jugado en cuatro equipos, hermanos! ¡Esto es impresionante! ¡Vuela alto! ¡Qué barbaridad, hermanos! ¡Qué barbaridad! ¡Y no terminamos todavía! ¡Me da la sensación de que en cualquier momento me sale en vapor, hermanos! ¡Siento que me como el mundo! ¡Es una locura esto! ¡Voy en link a Haaland! ¡Voy en link a los 48 equipos que me voy a hacer, hermano! ¡Qué barbaridad, viejo! ¡Una locura! ¡No terminamos! ¡Esto sigue, hermanos! ¡Sobre de 80 acá de la tienda! ¡Tiene una ficha! ¡Y lo voy a comprar solamente por eso, hermanitos! ¡Do it! ¡Strupe! ¡Toque! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Violeta! ¡La ficha! ¡Ja, ja, ja! ¡Y adentro! ¡Eh! ¡El papurri! ¡Bueno! ¡Un papurri! ¿Cuántos son? ¿Más barato que vale 40k? ¡30k! ¡Bueno! ¡Una ficha más una carta de 30k! ¡Pone que la ficha nos salió 40k! ¡Te lo firmo, hermano! ¡Entre rindeo y rindeo! ¡No me enojo! ¡Tenemos una fichita más! ¡Y avanzamos con Future Start! ¡No está mal! ¡Se firma! ¡Lo metieron mientras abriamos sobres! ¡Bienvenido! ¡Marcus Rashford! ¡P.O.T.M! ¡Bienvenido, señor! ¡Bueno! ¡Sobre de 75k de la tienda! ¡Con dos pelotas! ¡Probablemente! ¡A menos que me pique! ¡Último sobre del Team of the Year! ¡Garantiza una media 85k! ¡Muy baja probabilidad de toti! ¡Muy baja probabilidad de todo! ¡Pero! ¡La cuenta sabe de magia, hermano! ¡Garantiza un toti de préstamo, por lo menos! ¡Así que sobre de 75k con monedas! ¡IF! ¡Caminante se firma! ¡Argentino! ¡MD! ¡Está Depol! ¡Uy! ¡No lo habíamos visto en toda la semana! ¿Valdrá algo Depol? ¡Uy! ¡Unas 25, 30k el sobre! ¡Pasa que es intransferible! ¿No? ¡No importa! ¡No está mal! ¡A ver si hay algo más atrás! ¡Uy! ¡Rentamos! ¡Para lo que son cartas intransferibles! ¡Dos cartitas de 30k! ¡El sobre valía 75k! ¡Más los oros! ¡Firmable, hermano! ¡Curiosamente firmable! ¡Y un toti a préstamo que no tengamos! ¡Uh! ¡Chat! ¿Militado o Modric? ¿Militado o no? ¡Nunca! ¡Mili, mili, mili! ¡Militado, hermanos! ¡A trodel! ¡Me sirve! ¡Armanitos! ¡Termina un toti soñado! ¡Miren lo que es esto, hermano! ¡Una barbaridad! ¡Comando toti! ¡Lo pongo en el chat y repasamos rápidamente! ¡Dos semanitas donde nos salieron! ¡Benzema! ¡Halan! ¡Teo Hernández! ¡Cancelo transferible! ¡Cancelo de vuelta! ¡Fekir! ¡Dos Bremer! ¡Un Pedri! ¡Dos Mainan! ¡Un Saka! ¡Un Davis! ¡Un butragueño transferible! ¡Y Makelele! ¡Toti! ¡SBCs! ¡Por doquier! ¡Completamos absolutamente todo! ¡O casi todo! ¿Qué nos quedó? Un par de plantillas de Mbappé por hacer, creo que cuatro o cinco. Seguimos teniendo varias semanas para hacerlo a Kiki. Quedaron seis plantillas y en los íconos nos quedaron dos de Kaká, dos de Rooney y una de Hugo Sánchez. Y tenemos absolutamente todo. Empezamos con cuatro millones y cien mil monedas. Perdí un poquito de monedas tradeando en la semanita de inicio de Toti. Y aún así terminamos con saldo positivo y una inversión que está saliendo bien en este momento. Así que re sobrados de monedas, hermanos. No me puedo quejar. Probablemente, incluso habiendo sacado siete Totis el año pasado, el mejor Toti que recuerde, gastamos cero monedas, saldo positivo, y terminamos más o menos como con diez, once millones de monedas en valor de SBCs y cartas transferibles. Una locura, hermanos. Irrepetible un año más la volvimos a romper. La vara quedó altísima, pero vamos a seguir estando. Todo este fijo, obviamente. ¿Quién te dice que ni AFC 24? ¿Quién sabe cómo va a ser el Toti? La volvemos a romper y rompemos un nuevo récord. Ahora, tocará disfrutar de todos los brutos de este grande hermoso que nos dejó el club totalmente repleto, hermanos. Gracias por la compañía. Gracias por subirse al barco durante todo este Toti. Y ojalá que sigamos así, derechitos, al resto de FIFA 20 empresas. Con todo. ¡Gracias por ver el video!